Muy buenas y calurosas noches y por cierto buenos días si nos ven en la redifusiones de este programa que empieza con eso, con el calor atmosférico y ambiental y con el calor de la actualidad. Por eso y llegando ya el verano será momento de apagar temporalmente durante esta época estival este braserillo para regresar con más fuerza, con más brío y con más tertulianos la temporada que viene. Por tanto, última edición de la temporada de este braserillo que hoy cuenta con la presencia de David Muñoz de Ciudadanos, diputado regional a partir del día 3-4, bueno ya, buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. El día 2-3 de julio de la próxima semana la investidura de Emiliano García Paz. Luego hablaremos un poquito de ello. José Miguel Cabacho, buenas noches, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Partido Socialista? Encantado de estar aquí otra vez. Un placer tenerte aquí para analizar las cosas, como también a Daniel Arias, el representante de Vox esta noche aquí en el Braserillo. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, un placer estar aquí, gracias. Y dos periodistas, además en las esquinas, ahí en los extremos, para que también desde esos extremos ellos den también su opinión con los representantes de los partidos políticos. Iñaki Errazkin, buenas noches. Muy buenas noches, hoy me habéis desplazado de aquí a Galeras y aquí estamos. A Galeras, a Galeras. A ver, lo que pasa es que Camacho hacía mucho tiempo porque no le veía. Bueno, y otro del pelo blanco también es aquel señor que está ahí que ya saludamos. Javier Semprún, buenas noches. Buenas noches, extremadamente contento de estar aquí. Dicen que la gente, no quiero mirar a nadie, pero la gente que tiene mucho pelo blanco nunca va a perder frondosidad capilar. Eso es muy bueno, ¿no? No te fíes. No te fíes de lo que dicen. Yo no me fío de nadie. Bueno, como les decía, calor, ola de calor que llega, los termómetros, bueno, pues están subiendo de temperatura desde este miércoles y, por ejemplo, más de 42 grados en algunas zonas se esperan. A todas horas la Agencia Estatal de Meteorología está advirtiendo de este episodio de muy altas temperaturas y excepcionalmente adverso por su duración y extensión que afecta ya a la península y a Baleares. Es un tiempo muy cálido, inusual, una masa que llega desde África y que va a durar hasta el martes que viene, una semana larga según las predicciones, que sepan que durante la noche no va a dar tregua tampoco la ola de calor. Tendremos también temperaturas tropicales. La ola de calor está afectando también a muchos países de Europa, pero lo que nos importa es lo más cercano, Castilla-La Mancha y, por supuesto, Toledo, que siempre aparece en los mapas del calor. Ya hemos sobrepasado en el inicio de la semana los 30 grados y 37 en la tarde de este martes en algunos puntos de la región también el calor es excesivo. Este martes ha sido muy considerable el aumento y en el Valle del Tajo llegaremos a los 40 grados en Toledo y en Talavera. Es muy probable que se alcance también ese valor. En el Valle del Guadiana se quedarían los 38 al igual que en Guadalajara, mientras que en Albacete y en Cuenca se quedarían rondando los 37 grados. El jueves y el viernes las temperaturas mínimas serán muy altas con noches en las que será muy difícil también conciliar el sueño y muy especialmente en Toledo el fin de semana no es descartable que incluso se puedan, como he dicho al comienzo, alcanzar los 42 grados o incluso superar un récord. El sábado y el domingo más de lo mismo. Llega fuerte el verano y el aire cálido africano y que supone también más gasto de agua y sequía, de la que vamos a hablar en este primer bloque, no sin antes adelantarles que también vamos a tratar y analizar con nuestros tertulianos la crisis interna que vive Ciudadanos y que se externaliza a la población, de la sentencia de la manada y su jurisprudencia y más cerca en Castilla-La Mancha de la posibilidad que adelantaba ayer el presidente en funciones García Page sobre la idea de crear una empresa semipública para gestionar y atender los servicios sociales. Pero la sequía nos trae noticias en principio buenas, por lo menos en el titular. El ministro de Agricultura ha anunciado medidas contra la sequía aquí en Castilla-La Mancha, subrayando que el gobierno y su departamento en concreto tomará todas las medidas necesarias para paliar los efectos que pueda tener la sequía en agricultores y ganaderos durante este verano. Que sepan que aparte de esta región de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura son las tres regiones más afectadas por el momento. El ministro en funciones, Luis Planas, dice que está en funciones pero en acción el gobierno ante las demandas de las regiones secas. Hay una situación de sequía agronómica, según el ministerio, aunque no es una sequía hidrológica. Ya ha dado orden para que se reúna la mesa de seguimiento de la sequía para hacer una evaluación y ofrecer así la respuesta oportuna. Que pregunto ya a nuestros invitados, ¿cuál debe ser José Miguel Camacho? Si dice el gobierno que va a hacer cosas, ¿qué es lo que crees como ciudadano que hay que hacer? Lo que yo he oído esta mañana es que el ministro lo que iba a pedir es en primer lugar que haya un anticipo de las ayudas de la PAC para los agricultores y ganaderos. También el llegar a una cuantía, creo recordar que en torno a los 90 millones de euros en cuanto a los seguros agrarios, porque la verdad que la sequía que se está produciendo en este caso en nuestro territorio, en Castilla-La Mancha, pues está llevando a los agricultores a una situación muy extremadamente delicada. Yo esto de la sequía agronómica en lugar de la sequía hidrológica, pues no lo termino de entender mucho, porque sequía es sequía a todos los efectos y por lo tanto yo creo que vamos a pasar una época muy complicada y todos estos cambios que está habiendo de temperatura hace unos días, hacía fresco y ahora mismo tenemos un calor horroroso, todo esto del cambio climático creo que no lo debemos de tomar muy en serio, muy en serio porque si no lo vamos a pasar todos muy mal. David Muñoz. Sí, como decía José Miguel, está hablando el ministro de una sequía agronómica, no hidrológica, yo tampoco quiero entrar en tenicismo, pero está negando una sequía que al final es el problema y sin embargo, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Duero ha pedido ya al gobierno un real decreto extraordinario en materia de sequía, entonces estamos en una situación de sequía, el gobierno de la nación tiene que actuar y el ministro tiene que actuar, pero al final son medidas que son para paliar una situación de necesidad, yo creo que al final lo que tendría que hacer el gobierno en funciones, tanto si está en acción o no está en acción con este asunto, es realmente adoptar medidas a largo plazo, aquí hay un problema básico de falta de inversiones en infraestructuras hidráulicas porque en los últimos 20 años se ha reducido en miles de millones de euros lo que se invertía, hay un estudio de Pricewaterhouse de 1.100 y pico miles de euros hace 25 años solamente 700 en los últimos presupuestos sin infraestructuras hidráulicas, están ya anticuadas las infraestructuras que tenemos en España, somos uno de los países de la Unión Europea que menos se invierte, un 0,11 con respecto al PIB, cuando la media de la Unión Europea es de 0,27 y eso son medidas a largo plazo, si está bien que se hagan medidas una vez que ya la situación de sequía se produce, pero se tiene que invertir también en infraestructuras para evitar que la sequía tenga los efectos tan devastadores. Pero es un discurso que estamos escuchando los políticos siempre, a ver, Daniel Arias pero es que solución, cuidado, que estamos hablando de la cuenca del Tajo, de regantes de todas las riberas del Tajo, provincia de Toledo evidentemente, que están teniendo restricciones ya de agua. Esto ya, esperemos que no llegue aquí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice David porque a corto plazo está bien que se hable de los seguros que el seguro agrario, bueno, pues es una cosa que los agricultores se quejaban mucho también porque para que te dieran el seguro luego había que pelear y batallar muchísimo y es un seguro que además es obligatorio y tienen todos los agricultores que tenerlo y bueno, yo espero que los mínimos ahora puedan bajar y puedan verse los agricultores beneficiados de ese seguro y que las ayudas de la PAC en ese sentido también puedan llegar. Pero eso son medidas, como hizo David y es verdad, a corto plazo, en este momento que se vive una necesidad. Pero a largo plazo hay que hablar con las confederaciones, la confederación hidrográfica del Tajo en este caso, como decías, es muy importante y utilizar sobre todo todos los recursos que tenemos. Hay que hablar sobre los acuíferos y hay que hablar y a fondo de verdad de cómo se puede utilizar el agua que se tiene en la región y sobre todo de cómo se puede o no se puede traspasar en función de crear un plan hidrológico nacional que ayude a que todo esto se pueda articular de manera seria y de manera que sea cuando sea la situación salgan adelante los agricultores y los campos, que es lo importante. Iñaki. Sí, bueno, yo llevo ya años viniendo a este programa y yo de verdad... Y hemos hablado miles de veces. Es decir, siempre se habla de lo mismo, siempre se pone en la mesa, sobre la mesa las mismas soluciones y siempre se incumplen y siempre hay alguien que no las pone en práctica. Siempre. Es un problema político. Estamos hablando, hombre, yo creo que es un problema, no sé si es que igual se nos oculta algún tipo de dato que resulta que impide poner todo esto en práctica, porque uno ya lo piensa. Pero porque, claro, dices, hombre, si todo el mundo está de acuerdo en el diagnóstico, si todo el mundo está de acuerdo en la solución, ¿por qué no se pone en práctica la solución? Entonces eso no cabe en cabeza de nadie. Estaba pensando en Fernando Mora, compañero tuyo. Tertuliano, sí. Pero además también compañero de esta casa. Y diputado regional. Sí, pero que viene aquí a menudo, o antes venía por lo menos. No, sigue viniendo. Coincidía mucho con él. El que no viene eres tú, pero él sí que viene. Sí, pero él sigue viniendo. Bueno, yo ahora ya empiezo a venir otra vez. Instaba a facilitar la formación de gobierno, decía, cuanto antes, para resolver, entre otras cosas, temas tan importantes como este. Y me parece correcto, es decir, es verdad. Cuanto antes se resuelva el tema del gobierno, antes se podrá. Pero es que ha habido cuatro años de gobierno ya resuelto, o dos, o tres, o los que hayan sido, y no se ha puesto en práctica. Entonces yo lo que pido es un poco de seriedad a los políticos, en ese sentido. Que ya está todo diagnosticado, pues un compromiso con la sociedad, que sea por lo menos interpretado como un contrato, y que se resuelva este tema, que además nos afecta especialmente en Toledo, con la problemática particular del Tajo. Y bueno, y en Talavera, tres cuartos de lo mismo, en el pueblo de José Miguel. Tienes razón en eso, que hemos hablado muchas veces, al igual que del tren. Últimamente no hablamos del tren, eso es que no se para ninguno, ni se quema ningún tren, ni nada de estos en Prun. Pero claro, nosotros no queremos ser cansinos en esta historia del agua, llevamos muchos programas, y desde tiempos inmemoriales, hablando del agua, pero es que ahora ya el problema es serio, es bastante serio. Bueno, a mí es que... Se está visibilizando. Bueno, a mí me gusta decir siempre, además insisto, cada vez que sale el tema, que no compro el discurso de todo sigue igual, no se hace nada. No se habrá hecho lo suficiente, pero en la pasada sequía, el levante, hemos visto como las desaladoras han sido una solución para paliar los problemas de falta de agua en el levante español. Con lo cual siempre se pueden ir dando pasos y siempre tenemos que hacer de la necesidad virtud. Por ejemplo, poner en valor esos casi 40 recursos contra los trasvases que Ciudadanos, Carmen Picazo criticaba como una pérdida de dinero, que además nos costaban dinero, adquieren ahora todo sentido, como diciendo señores, es que cada vez que hacemos un recurso, esta región, aunque podamos perder, es un grito y un aviso. Miros usted, el trasvase no es la solución. Una sequía tiene dos vertientes, una de las que habéis explicado, la económica, los daños económicos, los daños en la agricultura, los daños en el turismo, si no se puede dar de beber a los turistas, etc., y eso se soluciona con dinero. Lo que no se soluciona es el daño ambiental. Lo que no se soluciona es que en un momento de sequía, en esta semana hemos perdido dos hectómetros cúbicos en las embalses de la cabecera del Tajo solo por evaporación, solo por evaporación. Es decir, estas sequías lo que nos tienen que coger es decir, señores, se ha hablado, está hablado con el gobierno central, hay que poner en marcha las desaladoras, vamos a ponerlas, vamos a confirmar si realmente hay un mar de agua subterránea bajo la cuenca del Segura. Es curioso, en Murcia lo niegan como si les estuvieras mencionando a la bicha, y parece ser que hay agua subterránea suficiente para que podamos abrir pozos de sequía en la mancha, para que podamos no tener que trasvasar tanta agua, y para que podamos cambiar sobre todo nuestro sistema productivo a nivel nacional en la gestión del agua. Ahora os cuento una cosa de Murcia, David. Sí, pero claro, evidentemente, volvemos a sacar, a desviar la atención allá donde no tenemos capacidad de decisión. Es que Murcia hace, es que en el gobierno de la nación hace, en el Congreso de Diputados, no se modifique el plan ideológico nacional, pero, por ejemplo, en Yuncos o en la Sagrada Alta hay viviendas donde no llega el agua, o llega el marrón. Hay municipios en la provincia de Toledo como dos barrios que no tienen depuradoras. En el que hacia la mancha hemos creado muchos frontones, pero nos hemos olvidado de hacer depuradoras. Somos de las regiones con más estrés hídrico y, sin embargo, de las que menos volumen de agua reutilizada utilizan. Lo que no podemos hacer es estar siempre llevando el tema del agua al mismo derrotero, del trasvase, que hay que llevarlo y hay que hablar de él, por supuesto, pero desatender luego las funciones y las competencias que tenemos como unidad autónoma. Mire, en la materia del agua en Castellana Mancha, sobre todo con Emiliano García Pagé, es como si España, la política internacional del Reino de España, fuera solamente a hablar de Gibraltar. ¿No? Gibraltar, España, sí, sí, estamos todos de acuerdo con la soberanía de Gibraltar, pero es que hay que hacer otras cosas en política internacional. No podemos dejar todas las funciones en materia de política internacional, trabajo, tratado de libre comercio, relaciones con Latinoamérica, etc., por estar todo el día reclamando algo que no podemos decidir nosotros. Espera un momentito. José Miguel. Sí, yo creo que sí que podemos decidir muchas cosas, muchas cosas, evidentemente, y una que creo que es fundamental con el tema del trasvase, aunque lo ha sacado tú, yo ni siquiera lo he mencionado en mi primera intervención, es precisamente que todos podamos ir de la mano en esa reivindicación que es muy necesaria y que toda la gente de Castellana Mancha no esté bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Javier. Una cuestión es, además, lo que está ocurriendo en este momento, la situación de sequía meteorológica que tenemos en estos momentos, y por lo tanto esto necesita medidas urgentes. La medida urgente es ayudar a la gente que peor lo está pasando, que es la gente del campo, la que está jugándose su dinero a final de mes precisamente por causa de esa sequía. Y otra cosa, las soluciones a largo plazo, que pueden ser las que vengan motivadas precisamente por la eliminación del trasvase con medidas como el tema de las desaladoras, que es que es de todo punto incomprensible que con una infraestructura como las que hay no se estén utilizando. A ver, la noticia, os voy a contar una cosa para que lo analicéis. La noticia se producía ayer lunes en un programa de televisión española, la mañana, cuando se realizaba una conexión en directo con una zona de Murcia, concretamente con la localidad de Yecla, donde se está denunciando que millones de lechugas se quedan sin coger, sin recolectar. Allí hay una plataforma ciudadana que alerta sobre el abandono de millones de lechugas en dos parajes de aproximadamente 35 hectáreas y que para su cultivo han necesitado nada más y nada menos más de 120 millones de litros de agua. Algo así como si usted... A ver si me mira... Ahora, ahora me está mirando la cámara. Como si usted abriera el grifo de su cocina y le dejara abierto durante 38 años. O sea que la denuncia se basa en que las empresas del término municipal de Yecla, Murcia, encargadas de explotar estas fincas de cultivos intensivos, han dejado de recoger 35 hectáreas de lechugas abandonadas, con un gasto de 120 millones de litros de agua. Con un par de lechugas. Ojo, que no solo es que no las cojan, sino que además han incrementado en el último año muchas más hectáreas dedicadas al cultivo intensivo, entre otras cosas, de lechugas. Pero no queda ahí la cosa. Ya el año pasado la plataforma denunció una situación similar en la que más de una veintena de hectáreas de brócoli, lechuga o calabacín quedaron sin recoger después de haber gastado, tirado, millones de litros de agua. Y todo viene por la bajada de los precios en el mercado nacional y europeo, que trae consigo que no sea rentable recoger la cosecha. Allí hay acuíferos que se están secando. Se han gastado 130 hectómetros cúbicos, esos son cientos millones y millones de litros de agua solo en el último año 2018. Y cuando no lo tienen allí en Yecla, lo piden al trasvase. El total aproximado de hectáreas de cultivo en Yecla se sitúa ya en unas 1.600 hectáreas, de las cuales nos gustaría también saber cuántas se quedan sin recoger. Porque no van allí las ONGs a recoger alimentos antes de que se tiren, pregunto. Antes de que se sequen las lechugas. Este no es un problema pequeño. He dicho antes que es un problema político. Es político y como muchas cosas de la política, creo que, y me temo, que va a tardar en arreglarse allí por Murcia. Y mientras las autoridades, como decía aquí David, en esa zona no vigilan, a este lado del Mississippi o del Tajo, llamando a los agricultores para que corten el grifo, que dejen de regar, mientras en Murcia, en Yecla, no tienen tomates, por no decir otra cosa, para recoger las lechugas. 120 millones de litros de agua perdidos, tirados, malgastados. Y mientras, aquí, viendo cómo se les abre la tubería. Esto es una vergüenza, David. Se lo digo a todos. No puede suceder. David, Dani, ¿qué piensas de esto? Bueno, aquí hay dos cosas. Vamos con este caso. Sí, este caso concreto. Primero, aquí hay dos cosas. Las has dicho tú las dos. La primera es que no les sale rentable recoger las lechugas, no recoger las lechugas. Bien, eso es un punto de vista económico. Pero esto se va a conocer ahora. Pero lo que no se puede permitir es que se gasten tantos litros de agua para una cosa innecesaria o improductiva después. Y después que se solicite agua para traspasar. O sea, es que es algo inconcebible. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que no se puede utilizar el agua para desperdiciarla, para que después no se recoja, porque no da dinero, y pedírsela a la comunidad autónoma. Y fíjate que, te lo estoy diciendo yo, que nosotros estamos de acuerdo en un plan hidrológico nacional y, mientras tanto, traspasar, según la ley, el agua que se necesite a toda España, desde todas las partes de España, que sea necesario. Pero, hombre, para un fin, bueno, no para desperdiciarla. Esto que hay como un jarro de agua fría, usted, si es agricultor, que nos está viendo aquí, en esta televisión, Iñaki, la noticia corrió como la pólvora. No hemos podido emitir imágenes, porque son de televisión española, pero está en todos los medios de comunicación. Es la misma plataforma de la zona del Alaví, que ahí sí se llama, que están diciendo, salvemos el Alaví, que creo que se llama esa zona de Yecla, que ellos mismos ya están denunciando que esto viene ocurriendo desde hace muchos años. Claro, lo que yo, en tu texto, vamos, en la introducción que has hecho a este punto, me da la sensación de que has, de alguna manera, subliminalmente, puesto el monito encima de las ONGs. No, 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 has dicho... Acabo de decir que igual que se secan las lechugas, ¿por qué no mandan las ONGs? Claro, pero estamos hablando no solo del despilfarro de agua, sino también del despilfarro de alimento. ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Lo que digo es que esto es una cuestión que de verdad tendría que actuar la ley. Es decir, efectivamente... Me parece alucinante esto. Actuar la ley, de oficio. Es decir, están pasando una serie de cosas que no se pueden consentir en un país civilizado. Camacho, ¿vigilan allí o qué? ¿Hay una comisaría de aguas allí? Sí, pero no las ONGs. Debería haberla y estoy convencido que la hay. Lo que ocurre es que las cifras que maneja todo el mundo sobre el tema de cómo se utiliza el agua en Murcia, yo creo que nos están engañando a todos o que nos quieren engañar, porque luego al final todo se descubre, como es este caso de las lechugas o la utilización de la ampliación de las zonas de regadío, cuando aquí en Castilla-La Mancha no es que no se pueda ampliar, es que precisamente las que están declaradas como regadío, muchas no se pueden regar porque no hay agua para regarlas, porque va por la tubería del trasvase y por lo tanto yo creo que es una tomadura de pelo tremenda la que se está produciendo. Cuidado que esto sale en la presa murciana. Ya, ya. Yo creo que... La práctica de los agricultores de no recoger las cosechas cuando no es rentable, primero es vieja como el mundo y segundo es un derecho. Es decir, ¿por qué tengo yo que gastar un dinero que no voy a recuperar en algo? Entonces lo dejo ahí en el campo. ¿Y por qué van a seguir plantando lechugas? ¿Cómo han anunciado? Pues porque la agricultura todos los años hay que plantar lechugas y todos los años hay que comercializar. Otra cosa es que la administración que tiene medios para hacer prospección de mercado, existe una cosa que se llama el servicio de extensión agraria que antes era nacional y ahora es autonómico pero controla las cosechas, las previsiones de siembra, las previsiones de todo puede decir no se necesita tanta agua o no se puede regar tanto. Te hago una pregunta, Javier. Las previsiones de mercaderas de cosecha no son. Pero en una situación de excepcionalidad has dicho, dice, es que todo agricultor está obligado... Pero eso es bien que el... En una situación como esta de excepcionalidad en la cuenca murciana, bueno, en la comunidad murciana, y aquí están diciendo que no se puede regar y no se riega y no se planta. Eso es lo que ya... Acabamos de oír hace un momento que está a punto de declararse zona de sequía, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Murcia? Murcia no. Ah, claro. Vale. Pero están acabando con los acuíferos. Entonces te digo, en una situación de excepcionalidad esta gente tiene que estar actuando así. Pero es que esto, lo grave es que esto no es excepcional. Es que cuando yo empecé a trabajar en el periódico en el año 85, los limones que se regaban con el trasvase en Murcia, que eran en campos de limones, terminaban en los corrales manchegos alimentando a las ovejas. Es decir, estas lechugas, lo normal es que terminen alimentando al ganado. Y lo normal es que los ganados entren en los campos y eliminen la lechuga que no tiene venta. Pero si tú no tienes agua en tu finca, ¿tú montarías una empresa ortofrutícola dedicada que necesita el agua? Eso nos acusan, por ejemplo, nos acusan a Castilla-La Mancha también en Valencia con el cereal que regamos, con el maíz. Nos dicen que sí, nosotros somos una tierra de secano porque nos empeñamos en regar. Pero hay una cosa que es la libertad de empresa y otra cosa es la responsabilidad del Estado de administrar y organizar los recursos hídricos porque son de todos. Porque son de todos. Entonces, para eso está el servicio de extensión agraria y para eso tiene que haber una autoridad que ante unas previsiones de cosecha, de mercado y de excedentes reduzca o regule la cantidad de agua que se puede emplear. Y en algunos casos hasta compra. Venga, últimos dos minutos. Se ha hecho falta yo quizá, perdón, ha hecho, quizá han falta algo de lo que el ministro podía haber dicho esta mañana también, ¿no? Podía haber completado con este tipo de medidas. Ha hablado económicamente, ha hablado del seguro, ha hablado de la ayuda de la PAC, pero yo creo que se debe extender un poco más porque es su competencia, el ministro. Sí, la verdad que no ha profundizado, David, ¿no? Sí, no, yo no sé si el tema de los derechos de agua, creo que un Banco Nacional del Agua podría, por lo menos, solventar o limitar que se utilice el agua de una forma excedentaria para cultivos o para explotaciones que van a recibir más litros de agua de las que realmente necesita. Yo estoy de acuerdo con Javier en lo que dice de la libertad de empresa al final, el agricultor decide al final lo que quiera hacer con su producción o no quiera hacerla. Como es un fabricante de zapatos, sí, pero como un fabricante de zapatos decida, mejor, dejarlo en stock y no sacarlo a la venta por cualquier circunstancia, pero cuando estamos hablando de agua seguramente ahí el Estado tiene que intervenir de alguna manera porque es un bien muy esqueroso. Señores, si este programa se está haciendo en la televisión local de Murcia con un representante de Ciudadanos de Vox y del Partido Ciudadista como en este caso, hablarían en los dos términos. No, el de Ciudadanos seguramente diría lo mismo. Yo he escuchado a gente de Ciudadanos decir que el trabajo tiene que continuar de Vox, del Partido Ciudadista y no le digo nada del señor, el número dos del Partido Popular a nivel nacional. Pero Jesús, esto que estamos hablando lo decimos en Murcia y resulta que estos señores que han regado de más lechugas están perjudicando a sus propios agricultores y a la propia comunidad murciana. No pasaría nada a lo mejor, como tú no lo puedes prever, pues una política de sanciones. Usted ha regado, no ha cosechado, usted ha desperdiciado el agua, usted pierde un 20% o usted paga el agua tres veces lo que tenía que haber. Algún mecanismo regulador para que los agricultores sean los primeros que digan ojo, no voy a regar mucho más de lo que creo que voy a poder vender. Es que a los particulares por bloques, si pasas de un bloque a otro te sale más caro el grito de agua, de consumo, es decir, que no estás diciendo nada nuevo. Sería bueno que ahora la excusa para no recoger la lechuga sea que el precio del agua es caro. Bueno, señor, lo que tiene que hacer que nos ven y como medio de comunicación lo tenemos que hacer en este programa, pues es ahorrar todo lo posible, si tienen piscina en la parcela, pues no la rellenen mucho, utilicen el mismo agua y que esté controlada la piscina, eso también es otra, eso daría para un programa, pero bueno, que a la hora de lavarse los dientes pues lo utilicemos lo mínimo y que nosotros por lo menos tengamos la conciencia cívica de no tirar tantos litros de agua. Si tenéis que poner whisky en vez de agua a nosotros no nos importa. Yo muchas veces me he preguntado durante toda esta temporada qué les ponen a muchos tertulianos aquí. Bueno, de todas formas vamos a hablar de tu partido porque si decías que a lo mejor no hay discrepancia en el tema del agua las hay, pero es que es bueno que haya discrepancia en los partidos políticos. Ciudadanos es noticia, ¿por qué? Porque algunos han dicho que no están de acuerdo con lo que está haciendo la dirección. Enseguida lo analizamos aquí en el braserillo medio apagado. Lo bueno de contar con representantes de los partidos políticos en este programa en esta mesa es que cuando les ocurre algo tanto positivo como negativo pues ustedes tienen o pueden tener de primera mano información y opinión sobre lo que piensan. Aunque no cuenten todo que también también ocurre pero nuestra obligación es preguntarles y siempre lo demando quien pregunta tiene el derecho de ser contestado. David Muñoz Estáis de moda esta semana. Sois noticia desde ayer lunes el que ya se denomina caso o crisis de ciudadanos las discrepancias en el partido que lidera Albert Rivera y que empezaba la semana con dimisiones la del eurodiputado Javier Nár muy conocido y muy presente desde hace muchos años en los medios de comunicación y recuerdo yo un programa buenísimo donde dos abogados uno de ellos era Javier Nár y el otro era Ricardo Fernández Deu que luego se presentó por el Partido Popular que curioso tú no te acuerdas Daniel porque eras muy joven pero era un programa en el que dos abogados defendían un caso y era Javier Nár que era un gran programa bueno pues ayer conocimos esa renuncia Javier Nár te ha sido corresponsal de guerra y se ha preparado para estas cosas bueno la renuncia ayer también de Tony Roldán el jefe hasta ayer de David Muñoz uno de los hombres fuertes de la ejecutiva de Ciudadanos portavoz económico del partido que anunciaba también ayer que deja su escaño en el Congreso de los Diputados según él tras el giro a la derecha que en su opinión ha impuesto Albert Rivera en la política de pactos Javier Nár lo hacía por no abrir una negociación para la investidura de Pedro Sánchez desde la dirección del partido y en cascada han venido después la renuncia bueno a estas horas de la noche no sabemos si habrá caído alguno más pero la renuncia del candidato de Ciudadanos en Asturias que dimite y del secretario de programas por cierto en la región de Murcia que también dimitió pidiendo la baja en el partido desde donde están minimizando toda esta serie de despedidas diciendo lo han dicho esta mañana Villegas y Arrimadas es decir la dirección del partido Naranja que Ciudadanos está en la oposición que no van a permitir la investidura de Sánchez y que todos estos que se han ido tienen que asumir la votación como propia ya que es la postura que decide la mayoría o como han hecho dar un paso al lado bueno David tú eres el representante de Ciudadanos aquí en esta mesa ¿cómo estáis viviendo todo esto? bueno vamos a ver yo por la parte personal que me toca evidentemente yo soy secretario regional de programas y áreas sectoriales de Ciudadanos y Tony hasta llegar secretario nacional de programas y áreas sectoriales yo tengo una tristeza personal evidentemente porque Tony es una persona la cual admiro intelectualmente admiro su talla política y también le tengo aprecio personal entonces evidentemente cuando se marcha un compañero con el que tienes una cierta afinidad evidentemente uno lo lamenta y yo lo he expresado en mis redes sociales ayer publiqué un tuit dándole las gracias por el trato que he tenido con él en este algo más de dos años y bueno pues por lo que ha representado para mí y que va a seguir representando porque es una persona que como economista seguirá escribiendo seguirá investigando y yo le seguiré leyendo pero es una decisión que ha tomado él cuando uno está en un órgano colegiado evidentemente y defiende una postura y además la defiende de una posición de libertad por supuesto en el que en la ejecutiva nacional de Ciudadanos todos pueden expresar su opinión y luego al final en la votación además con una mayoría bastante abrumadora decide continuar con una determinada estrategia bueno pues tienes dos opciones una o bien asumes que has perdido tu votación no has pedido o bien echas y a la carta si continúas por delante o echas un paso atrás Tony ha decidido dar un paso atrás me parece que es una decisión honesta y que bueno también se está valorando única y exclusivamente ciertas palabras de la intervención que tuvo ayer evidentemente no se va a publicar los ocho minutos de rueda de prensa pero también habla de que tiene un hijo de tres años que en toda decisión hay que también mirar connotaciones personales y Tony es una persona que nunca ha ido a la política que vino a la política para un proyecto y bueno pues en este momento no se ha terminado así pero sí que es cierto que aquí hay dos cuestiones hay una cuestión de estrategia se ha dejado de rojos de azules de azules claro aquí hay una cuestión de estrategia de coherencia cuando estábamos en campaña electoral la ejecutiva nacional de ciudadanos con Tony Roldán con Javier Nart con Fernando Maura que también votó en contra ayer con Luis Garicano se votó por unanimidad seguir una estrategia de no pactar con Pedro Sánchez y se votó esa estrategia por unanimidad y ahora creo que hay que mantener una coherencia con los 4.200.000 votantes españoles que nos han votado con esa estrategia que dejamos muy clara y muy meridiana entonces él ha asumido que no que ahora mismo esa estrategia no es la que le vale y ha decidido dar un paso a un lado bueno yo lo respeto uno de los fundadores de Ciudadanos mi amigo Arcadi Espada dice también que tampoco si si es que tengo unos amigos bueno Arcadi lleva hay amigos es mejor que allá y dejarlo no que haga ellos de los tuyos yo lo que sí me quiero destacar esto es una madurez renegando mucho esta mañana mismo pero Arcadi empezó a renegar hace mucho tiempo y vamos a ver se está hablando del giro etcétera yo soy yo tuve pero Javier Nars sí que ha dicho lo de la investidura David ha dicho señores vamos a gobernar ya vamos a dejar gobernar es una cuestión es una cuestión de altura de miras y demás sí lógico pero bueno son cuatro votos que hubo en contra frente a veintitantos que votaron a favor de mantener esa estrategia uno cuando es un gran colegiado tiene que asumirlo tiene que asumirlo entonces bueno es normal yo entiendo los argumentos de Javier de Tony de Olís y creo que es un síntoma también de madurez de Ciudadanos como partido que se permita que haya personas que opinen de una determinada manera pero que luego el partido con la ejecutiva nacional con una mayoría bastante abrumadora sigue con la coherencia de esa estrategia que se había aprobado por unanimidad y en ella vamos a seguir me permito la licencia de ponerte en un brete tú que hubieras hecho hubieras votado a favor de la investidura o de votar no a la inversora de Pedro Sánchez yo habría votado no a la inversora de Pedro Sánchez o sea es nosotros lo que hemos marcado es Sánchez o España y nosotros nos vamos a poner del lado de España porque creo que Sánchez siempre que puede pacta con nacionalistas pacta con independentistas pacta con populistas y no nos podemos poner en la Moncloa o no podemos por lo menos apuntalar en la Moncloa a una persona que cada vez que tiene la ocasión se va a pactar con los del Prusé se va a pactar con Pablo Iglesias se va a diseñar las políticas económicas con Podemos entonces yo habría pactado y habría sido consecuente con la estrategia nacional que se adoptó antes de las elecciones de la política así que ya ha dicho en un ejercicio importante de narcisismo ha dicho ante esta crisis interna de Ciudadanos que el objetivo es que Podemos no gobierne y el PSOE pues ha aprovechado también la crisis de Ciudadanos para presionar a Albert Rivera lo dijo ayer el ministro Ávalos con esta frase escucha a su alrededor y recapacite Iñaki estaba pensando en lo que decía el mundo today esta mañana que decía que irse de Ciudadanos es la opción favorita de los españoles para este verano es una moda agradezco muchísimo a David que me haya hecho un poco el quite dentro de las desgracias en los partidos porque después de que no nos hablaba de Podemos la semana pasada si aquí toca al mundo menos al PSOE aquí bueno de Castilla-La Mancha el PSOE de Castilla-La Mancha el PSOE de Castilla-La Mancha pero no es la primera que pasa en Ciudadanos pero bueno que pase yo creo sinceramente que al margen de lo que diga Echenique yo creo que sí que es cierto que hay una una estrategia política a ciertos niveles estamos hablando del IBEX etcétera y yo creo que tu dirigente máximo que es Albert Rivera se ha derechizado demasiado hasta para el IBEX es decir en este momento concreto yo creo que al IBEX le interesa algo más moderado y entonces ha tocado el arrebato y empiezan a haber dimisiones en cascada de este tipo de gente a mí me hacía mucha gracia la compañera Lucía Tawada que es de la de la cadera ser que con mucha con mucho ingenio decía que se podía hacer un resumen de lo que ha sucedido en Ciudadanos siguiendo la discografía de los títulos de la discografía de Malú porque y no digo nada con lo de Malú pero es que fíjate los títulos pero perdón y déjame hacerlo de corrido porque tiene su gracia oye me despido me fui lejos de ti que más me da no voy a cambiar ni un segundo ahora tú y ahora vete así lo haré a por solitario bueno me gustaría estaría bien eso de las canciones Daniel Arias a ver qué opinas desde Vox que también por otra vez tenía lo suyo sí, sí en todas partes cuestionabas pero bueno la semana pasada hablábamos de Podemos y yo digo lo mismo que dije la semana pasada es que yo cuando hablo de algo interno de los partidos soy bastante pudoroso porque solamente los que están dentro saben realmente lo que se cuece pero yo solamente quiero dar dos dos opiniones claras la primera es que es obvio que hay una una corriente dentro del partido que está a favor de de que sea mayor o menor yo no digo grande ni pequeña ni mediana pero la hay que están a favor de que Pedro Sánchez se le invista como presidente del gobierno bueno pues esa corriente parece ser que ahora mismo no no prevalece o sea no ha ganado y se han ido los que estaban a favor de esa corriente pero esa corriente y es el segundo punto que quiero decir en política y a estos niveles no hay casualidades esa corriente no surge porque sí hay presiones y yo creo que el partido socialista en este caso sí que está ejerciendo una presión dilatando las cosas en el tiempo y luego pues supongo que por detrás está manejando hilos para intentar trastocar los partidos por dentro y bueno y conseguir una una investidura de Sánchez pues no apoyada en lo que puede venderle peor que es los nacionalistas los golpistas y Bildu de los filotarras y compañía cuando has dicho que no pasa nada en el PSOE es que ahora mismo no pasa nada en el PSOE de Castilla-La Mancha que es el otro PSOE según sí para Ciudadanos para Ciudadanos hay un PSOE que es el de Pedro Sánchez con el que no van ni a tomar café a la Moncloa y aquí en Castilla-La Mancha a las pruebas me remito que saben todos nuestros espectadores que son bastante inteligentes pues están muy en sintonía de hecho pues así ha pasado en muchas ciudades de Castilla-La Mancha por eso decía pero que ahora está ahí en luna de miel no hay ningún problema interno por así decirlo está todo tranquilo que yo sepa no lo hay que yo sepa no lo hay ¿qué está pasando con Ciudadanos a tu juicio? tú que llevas tantos años viendo de todo coincido con Daniel de lo que decía ahora soy bastante respetuoso con los problemas internos que pueda tener en este caso Ciudadanos los que tuviera en su día el Partido Socialista que tuvimos un problema muy corto allá por un famoso 1 de octubre desde ya un tiempo precisamente por una situación similar a la que se está viviendo ahora en Ciudadanos ahora me llama mucho la atención una frase que has utilizado que era elegir entre Pedro Sánchez o España eso no termino de entenderlo y a mí me gustaría que profundizaras un poco más en eso porque me cuesta mi trabajo entenderlo y me imagino que a los oyentes o a los televidentes también les costará me resulta curioso que esta situación que se está produciendo ahora dentro de Ciudadanos hace un tiempo cuando el que se presentó a las elecciones fue Rajoy también la campaña electoral del Partido de Ciudadanos con Albert Rivera a la cabeza fue no a Rajoy y luego fue sí a Rajoy no ya ni siquiera la abstención sino del no a Rajoy en campaña electoral se pasó al sí a Rajoy y fue gracias a un ejercicio de responsabilidad que nos costó un disgusto muy gordo muy gordo a nivel interno del Partido Socialista donde el Partido Socialista pasó del no es no famoso a la abstención para que en España pudiera haber un gobierno un gobierno que evidentemente no nos hizo ninguna gracia y a mí entre ellos que fui uno de los que tuvo que votar esa abstención a Rajoy efectivamente no nos hizo en absoluto ninguna gracia pero entendíamos que España no podía estar más tiempo después de una segunda repetición de elecciones y tener que ir a otra tercera repetición de elecciones además en un abanico electoral donde prácticamente todos sabíamos que el resultado iba a ser muy similar al que había habido anteriormente bueno pues en esa situación en la que estamos ahora con una situación de bloqueo que es incomprensible porque además si hubiese una opción enfrente que tuviera posibilidades de gobernar este país pues oye pues vamos al Parlamento y que el que tenga más votos que gobierne hasta el mismo rasgo le ha dicho pero no efectivamente que hay que abstenerse pero no es así no es así es o bloqueo o Pedro Sánchez esto no es Pedro Sánchez o España es o gobierna Pedro Sánchez o vamos a una situación de bloqueo y vamos a repetir tiene respuesta a esto por ejemplo y mientras tanto perdona Jesús mientras tanto en este país situación donde las empresas que quieren invertir en este país están en una situación de vamos a esperar vamos a ver qué pasa y eso no es bueno para este país y eso creo que lo deberíamos tener todos si tuvieran PP y Ciudadanos ahora contestas tú Semprún así no gobernaría con Pablo Iglesias porque es que es contraproducente todo lo que se está diciendo la cuestión es que ni siquiera es o España o Pedro Sánchez porque es la tercera opción es decir yo aquí lo que creo que el juego que está pretendiendo llevar adelante Ciudadanos es forzar una situación para demostrar que tengo razón cuando no es la situación que yo describo la real me explico yo elijo entre Pedro Sánchez o España porque Pedro Sánchez pacta con nacionalistas y enemigos de España bueno pues lo tienes muy fácil si tú te abstienes no tengo por qué pactar entonces yo qué hago no 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 te obligo a pactar a retratarte con Bildu y con y con y con el demonio para yo cargarme de razón y al final va a ser que es antes el huevo a la gallina yo pacto con Bildu porque tú no asumes tu responsabilidad institucional y tu compromiso con España con el bien general o yo o tú al pactar con Bildu yo demuestro que yo tenía razón y que tú querías pactar con Bildu que es un poco lo que está pasando también con los pactos con Vox con la derecha donde al PSOE al final le encanta que Vox apoye un gobierno de Ciudadanos para demostrar que Ciudadanos pacta con Vox y esos pactos esos no pactos que hace Vox pero que si digo no pactos que hace Ciudadanos pero que al final funcionan y entran en funcionamiento yo creo que lo que acabas de decir tú es muy similar con lo que sufrió el Partido Socialista cuando llegó un momento en que había dos cosas en juego una la estabilidad nacional y otra el liderazgo personal y la táctica política yo creo que es un problema de estrategia y de táctica evidentemente yo lo que os decía antes hay una cuestión en la posición que ha adoptado la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos es de estrategia de coherencia nuestra estrategia que no vamos a pactar con Sánchez pero que creemos que es una estrategia a nivel nacional que es la que vamos a seguir y luego en determinadas regiones o comunidades autónomas o ayuntamientos como ha pasado en Castilla-La Mancha si vemos un partido socialista que se parece a lo que creemos que debe ser el partido socialista y que no es Pedro Sánchez se pueden llegar a acuerdos pero es una situación de estrategia de coherencia si nosotros hemos dejado claro que no vamos a pactar con Pedro Sánchez y hemos pasado a tener 4.200.000 votantes y hemos pasado de 32 a 57 escaños es porque evidentemente Ciudadanos están en el lado correcto y nos hemos situado en el lado correcto entonces ¿por qué nos vamos a mover ahora? Este partido popular diciendo que se abstenga Ciudadanos bueno, se puede abstener el partido popular o puede llegar el partido socialista y hacer una propuesta en serio porque aquí el partido socialista o mejor dicho Pedro Sánchez lo que me dice a mí apóyeme gratis pero Albert ha dicho que no quiere ir aquí a hablar con Pedro Sánchez para que otra vez para que simplemente tú me apoyas y punto y ya está vamos a hablar ¿por qué con Podemos te sientas y hablas de gobierno de cooperación y a Ciudadanos le dice que simplemente se abstenga? Eso es lo que ha dicho de Castilla y León y le están cayendo la del pulpo de Castilla y León ha dicho oiga vamos a hacer una propuesta y vamos a hacer que Pedro Sánchez se retrate y le ha caído la del pulpo que hemos dicho que no será el partido que no será pero Sánchez quien tiene que hacer una propuesta es que no puede ser que con Podemos luego aquí al final dice no, no es que estamos lo que comentaba de que no es que estamos forzando a Pedro Sánchez no es que estamos forzando a Pedro Sánchez es que Pedro Sánchez siempre que puede se va del lado de Podemos y de independentistas y cuando se sienta con Pablo Iglesias habla de gobierno de cooperación y cuando se sienta con Ciudadanos es simplemente traga aquella entrevista que hizo Jordi Évole a Pedro Sánchez en el que reconoció que había sufrido las presiones que no se podía ni describir de fuertes que fueron y de contundentes para que no pactara con Podemos no quería el poder así en abstracto no quería que pactara con Podemos y eso lo dijo Pedro Sánchez en aquella hombre es que garantías ahora mismo Podemos llegaron a fabricar pruebas pero que garantías podemos como partido fuerte con pilar con convicciones que es mucho peor que es que se y se ha reconocido a nivel mediático y a nivel incluso judicial se crearon pruebas y se crearon historias contra Podemos que luego han tenido que por eso han perdido la elección no 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 hablo de eso hablo de lo que sucedió pero es que nadie ha pedido ningún tipo de responsabilidad ante semejante canallada que sucedió Daniel yo quería decir un par de cosas lo primero que el Partido Socialista se abstuvo en aquel momento pero se tuvo que ir Pedro Sánchez para que se estuviera porque él no se bueno se tuvo que ir no viene una ejecutiva Pedro Sánchez se marchó del Partido Socialista como secretario general porque perdió una votación en el Comité Federal del Partido Socialista que no tenía nada que ver con esto y a partir de ahí se abstuvo el Partido Socialista a partir de ahí no en esa votación que se decidía no 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 que va que va que va la abstención fue luego la gestora con Javier Fernández al frente que en un Comité Federal llevó esa posición pero en esa votación no estaba claro vale evidentemente el acuerdo expreso de la votación o la pregunta de la votación no era la sensación sin ese movimiento no hubiera habido abstención de Pedro Sánchez porque dijo que no era y ya está bien eso es una puntualización nada más después el Partido Socialista Pedro Sánchez no pero el Partido Socialista en el País Vasco sí ha pactado una ley infame que iguala a los terroristas con la policía o sea si hay intercedentes y no tenía por qué hacerlo y luego yo no tengo tan claro que Pedro Sánchez cuando era alcalde en el País Vasco creo en Vitoria con Bildu ha llegado muchísimo ese acuerdo es que esta mañana le doy a la de Bildu por cierto hoy han excusado su presencia aquí miembros del Partido Popular pero escuchaba a este señor al señor Maroto diciendo precisamente una cuestión que yo creo que que conviene que dejemos clara y que no fundamentalmente para no engañar a la gente que no lo esté viendo en televisión se producen muchísimas votaciones muchísimas y tú lo podrás comprobar ahora en el Parlamento de Castilla-La Mancha y yo lo he tenido es la oportunidad de comprobarlo en el Parlamento Nacional durante muchos años donde hay votaciones cruzadas y donde el Partido Socialista vota lo mismo que Bildu o el Partido Popular vota lo mismo que Bildu con el voto en contra del Partido Socialista hay 40.000 temas otra cosa distinta es que lleguemos a un pacto sobre determinada ley y ese pacto sobre esa determinada ley aunque luego termina la ley termina la ley no tiene nada esa ley es que a veces se nos olvida porque estamos en Castilla-La Mancha y esas cosas se ven de lejos que efectivamente es que además la realidad social del País Vasco no es la que nosotros nos imaginamos el número que es el PNV y el número 2 es Mildu es decir es la segunda fuerza con lo cual claro que hay pactos bueno pero ese pacto esa ley para mí es infame pero que no es que sea una fuerza marginal es que sea la segunda fuerza yo no digo que sea una fuerza o no marginal yo digo el contenido de la ley que equipara a los terroristas con la policía yo digo que lo han hecho y con quién se sienta en el Parlamento Europeo con los flamencos balones que dicen que los etarras son libertadores de su país y que Cushermón es un tal y lo vais a resolver con un fin del Duque de Alba eso es fastidio pero eso es Europa siempre no 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 eso es Europa y hay bloques y hay bloques para reconducir un poquito Daniel para reconducir entonces si Vox si Ciudad yo no tengo tan claro que el Partido Socialista quiera pactar con Ciudadanos estamos hablando de lo que le pasa a Ciudadanos internamente pero yo no tengo tan claro que Pedro Sánchez y no tengo tan claro que Pedro Sánchez no esté cómodo con la situación que estamos viviendo actualmente y que quiera incluso llegar a elecciones de nuevo de verdad ¿tú piensas eso? yo pienso eso ¿y es bueno para Vox que hubiera elecciones? bueno eso la verdad es que no lo sé para el Partido Popular parece ser que sí no lo sé a tenor por lo que publicaba la reacción a veces el otro día puede que sí ponía lo contrario que rebañe un poquito David entonces ¿qué es lo ideal? vamos a ver que vayamos a elecciones porque el bloqueo hay un bloqueo importante yo creo que Pedro Sánchez ha ganado las elecciones porque fue puesto en la Moncloa por una moción de censura a la cual fue aupado por nacionalistas populistas independentistas es donde se siente más cómodo lo acaba de mostrar otra vez en Navarra es donde se siente más cómodo y al final todo esto a mí me parece un paripé para acabar pactando lo que yo creo que ya está pactado es que no es que al final claro es que yo no puedo porque es que claro ¿qué crees que está pactado? este señor Albert Rivera es que sí ahí es donde ya no lo sé ya no sé dónde va a caer si va a caer iglesia adentro o no o se quedará llorando en la puerta de la moncloa no lo sé si se quedará fuera pero desde luego que ahí se va a llegar lo que pasa es que esto es una estrategia para sacar los medios lo que es que yo no he tenido más remedio que pactar con estos señores con los cuales no quiero pactar pero es que no he tenido más remedio no está preparado para otras elecciones la gente se va a vacaciones yo creo que otras elecciones nunca son buenas porque algunos vamos a reventar ya de tantas elecciones entonces y si vamos a reventar los que estamos en estos al final la población está hasta las narices de tantas elecciones entonces eso está claro entonces José Miguel que va a ser que no entiendo el razonamiento que has estado tanto tiempo ayer que has estado tanto tiempo en el congreso y has visto de todo que palpito tienes que intuición política tienes yo creo que va a haber una sesión de investidura ahora en julio y no si las cosas siguen como están en estos momentos no va a salir esa investidura adelante y tendremos de plazo luego 60 días por lo tanto iremos a septiembre con un gobierno en funciones como hay en estos momentos eso es lo que yo creo que hay ahora mismo sinceramente yo lo que sí sé es que pasaría en caso de que no se llegara a ese acuerdo y fuésemos a elecciones ahora comentando así cruzando un poco con Javier yo creo que Podemos va a bajar va a bajar Ciudadanos y va a subir mucho el PSOE y decía Javier y tiene razón que el PP es posible que algo rebañe y Podemos desaparece eso le va a preguntar para desaparecer de 42 cuidado porque de 57 de 42 no es tan difícil si te quedas de quinta o forza pero bajar sí bajar sí ya te digo yo que bajar seguro desaparecer es muy difícil resentidos muchos partidos algunas formaciones el otro asunto que planteaba Javier era que el PP pudiera remontar algo rebañando de las otras dos derechos ¿estás de acuerdo con Camacho Semprún que vamos a llegar antes del verano a una investidura fallida? yo creo que la presión que está soportando Ciudadanos es tan evidente y tan fuerte que tendrá que ceder que yo no descarto ni siquiera una marcha temporal un Felipe González por parte de Rivera Felipe González ha dicho que hay que ir a la habitación de pensar sí yo no descarto yo no descarto un Rivera diciendo yo he dicho que no es no hasta enero me marcho y en el siguiente congreso vuelvo y retomo el partido yo no descarto ni eso señores antes de irnos a otro bloque y hablar de la manada vamos a a felicitar a Julio Comendador que es otro de los tertulianos de este programa que va a ser el representante de Ciudadanos Toledo en la en la diputación provincial el edil ya también del ayuntamiento de Toledo el concejal de Toledo que ha obtenido el apoyo Mario Hitario de los de los concejales y bueno y luego el otro David el otro tertuliano que tenemos aquí que era el alcalde de Cedillo bueno pues ha quedado también porque ha sido hay una pugna bueno es un proceso de primarias yo creo que hemos dado una elección democrática yo creo que el partido popular y el partido socialista no pueden decir lo mismo a la hora de elegir a sus diputados provinciales la han elegido los concejales efectivamente se ha dado aquí aquí yo sé que en los otros partidos lo que se hace es firmar avales en blanco etcétera etcétera aquí lo que se ha dejado a todos los concejales ¿quién firma avales en blanco? ¿qué ha dicho dos veces? no los concejales se le da ahí firman el aval en blanco y luego ya sea el partido que pone el nombre bueno pues eso en Ciudadanos afortunadamente no ocurre no sabes cómo se hace eso en el PSOE ¿cómo se hace? te equivocas te equivocas recogiendo los avales pero uno por uno y con los nombres te puedo decir o te podría decir como no estoy autorizado para recoger avales de compañeros míos que no han avalado a otros que se han presentado que se han dicho que no que no le firmaba esto de hablar de hablar en otros partidos lo hacen mal no pero si es que esto queda muy bonito delante de la Cámara pero luego la realidad no es así porque no es más democrático y más transparente de Ciudadanos claro que es más democrático todos los concejales tenían su acreditación entregada por la Junta Electoral y representantes de la Junta Electoral y luego las personas que se han querido postular han ido por los polos ofreciéndose perdón José Miguel han ido ofreciéndose y han recogido su aval y han recogido su aval y se han presentado dos candidaturas ante la Junta Electoral que yo entiendo que la tiene que haber presentado el representante ante la Junta Electoral de Senado por el Partido pero bueno una la ha presentado el representante ante la Junta Electoral de Senado por el Partido y otra la ha presentado directamente pero nosotros podemos haber impugnado la decisión de la Junta Electoral de que no porque ya era el representante no, no, lo hemos dejado se ha votado yo estuve en la votación acabo la votación a mí me satisfacer que haya sido Julio Combinador cuando acabó la votación le di un abrazo a Julio después le di un abrazo a Luis y vamos a seguir trabajando pues vamos a seguir trabajando nosotros enseguida después de la publicidad para ofrecerles a ustedes más información de otra noticia la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a los cinco miembros de la denominada manada a 15 años de prisión pero ¿qué puede ocurrir? ¿sinta jurisprudencia? ¿se podría reformar el código penal? ¿pasar de abuso sexual o agresión sexual a violación? es muy interesante lo que vamos a hablar a continuación enseguida aquí en El Braserillo ha sido la noticia de la sentencia la que también está ocupando en estos últimos días la actualidad informativa la noticia de la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a los cinco miembros de la denominada manada y los tienen a 15 años de prisión por violar a una chica de 18 años como recordamos todos durante los San Fermines de 2016 este hecho que produjo una gran conmoción y múltiples reacciones de todo tipo en nuestro país también podría forzar a reformar el código penal español para delimitar todavía más el concepto de violación y de agresión sexual desde muchos sectores se está subrayando que el alto tribunal ha enviado con esta sentencia un mensaje muy duro a aquellos aún poco sensibilizados con el concepto de violación como cuando en la audiencia provincial de Navarra se entendió que lo que pasó aquella noche fue un abuso sexual los magistrados de la sala de lo penal han establecido que los cinco miembros de ese grupo violaron a esta joven cuantificando hasta nueve agresiones cuando fue encerrada en un portal e hicieron lo que hicieron que no vamos a recordar aquí sobre todo por respeto a la víctima por tanto la reforma de estos delitos contra la libertad sexual está pendiente aunque el Ministerio de Justicia ya ha preparado un anteproyecto que está en el aire hasta que se forme el gobierno y que tiene una idea general que esos delitos que sean revisados y ampliados en el código penal con los nuevos conceptos de esta sentencia y otras que se producen para crear un nuevo tipo penal para los casos de violación hasta ahora es una de las modalidades de agresión sexual era así una modalidad de agresión sexual pero Iñaki Raskin la pretensión es que tenga entidad propia claro aquí ese es el asunto aquí ha habido un problema desde el inicio de toda esta historia cuando surge en 2016 el caso cuando se estaba hablando de que había habido y además había uno de los magistrados dentro del tribunal que decía que es que poco más o menos la mujer había disfrutado de lo que había sucedido entonces eso no se pone de acuerdo y hace que se hable de una simple de un simple abuso cuando evidentemente ya la palabra violación no se utiliza en derechos se habla de agresión sexual porque no solamente es violación es cualquier otro tipo de acto no consentido pero no consentido que era lo que hacía diferenciar una cosa de la otra pero es que fíjate ahora pasan dos cosas por una parte que la panada no ha sido un tema aislado porque yo tengo aquí datos que desde 2016 que surgió este asunto en San Fermín en Pamplona por gente que venía de Sevilla que se habla de Pamplona y parece que eran de Pamplona eran de Sevilla y desde 2016 hasta marzo de 2019 ha habido 101 manadas en estas fechas en menos de tres años de todo tipo y nacionalidad 101 manadas formadas por más de 350 hombres entre ellos algunos menores y han violado a mujeres y niñas desde 2010 en Castilla-La Mancha también hay bueno sí sí hablamos a nivel de todo el territorio nacional pero hay una cosa que como tengo delante al compañero de voz sí que me gustaría si es posible por lo menos que nos digas tu opinión porque tu compañero con mi bitón camarada como quieras llamarlo pues resulta que bueno es Francisco Serrano oye pues esto era muy típico el juez te puedo hablar de algunas épocas en que se decía eso con mucha frecuencia sí sí sobre todo en los gobiernos civiles bueno pues Francisco Serrano que sabes que era juez Francisco Serrano sí que es juez bueno sigue siendo lo claro pero ahora no está dedicado a eso pero es parlamentario andaluz sí ha dicho una cosa muy interesante ha dicho la relación más segura a propósito de esto a propósito de lo de la manada la relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente a través de la prostitución y después de decir esto se debió de ir a tomar algo también sí bueno el juez Serrano habla sobre la sentencia y está metido en un contexto vamos a ver él lo que quiere decir entiendo que es lo que quiere decir por lo que yo he podido leer es que al leer la sentencia porque claro cuando se redacta una sentencia hay que medir muy bien las palabras y ver este caso concreto pero esa sentencia sienta jurisprudencia y puede derivar en otras sentencias después en otros casos y él yo creo que lo que ha querido decir es que al leer la sentencia detalladamente algunos términos en los que se utiliza la sentencia pueden derivar en que otros casos que no sean tan claros u otros casos que sean menores u otros casos que sean diferentes también pueden entrar dentro de esa consideración es lo que yo creo que él le ha querido decir yo he leído lo que ha dicho con eso ahora esa frase que acaba de decir pues yo realmente no sé el contexto en el que la dice ni por qué la dice ni por qué llega a esa conclusión no puedo argumentar por qué llega a esa conclusión pero tú pariera desautorizada ¿no? sí, sí, sí tú desautorices también o sea tú apruebas tus palabras lo que ha dicho mi partido es lo siguiente lo voy a decir ahora mismo los cuatro puntos que ha dicho mi partido muy claros primero respeto a la justicia y a la decisión judicial segundo no utilización ideológica ni de este caso ni de ningún caso tercero y es lo mismo que has comentado antes Iñaki que es que ha habido muchísimas manadas todas formadas por hombres en este caso de distintas nacionalidades de distintas edades de todo y no han sido juzgadas o han tenido la repercusión mediática mediática sí y lo último que nosotros pedimos y lo dije en un programa anteriormente pedimos la prisión permanente revisable para todas las personas que hagan estas cosas para que no puedan reincidir o les sea muy complicado o casi imposible salir de la cárcel y somos el único partido por ahora que lo defiende en España estas cosas un segundo solo estas cosas hay que tener cuidado con ellas porque por una cuestión de este tipo sobre todo muy emocional muy emotiva y muy mediática al final estamos justificando la cadera perpetua y son cosas distintas que no se pueden mezclar es decir ¿el qué? no hombre porque yo por ejemplo personalmente estoy absolutamente en contra de la cadera perpetua personalmente estoy en todo mi derecho de estar en contra y entonces lo que me da miedo es que este tipo de cosas se saquen del contexto y en vez de tener una aplicación de la justicia en el lado del que existe se sirva de ella para justificar una barbaridad como la cadena perpetua yo hay dos cosas que no me gustaría nunca volver a vivir ni la pena de muerte ni la cadena perpetua a nivel jurídico una prisión permanente que tú estamos de acuerdo pero no es lo 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 de acuerdo y sin que tenga que ver bueno voy a desviar porque además con el tono doctoral que me encanta porque y la presunción de inocencia la presunción de inocencia no te preocupa me preocupa muchísimo que no se aplique claro igual que a nosotros que no se aplique la presunción de inocencia pero estaremos de acuerdo el juez no es lo de acuerdo no es lo de acuerdo porque yo que fíjate estaba haciendo el cálculo de que 33 años con 15 con 48 años está en la calle yo no sé si si es una pena suficiente o no todas esas cosas pero sí que me ha preocupado mucho la presión social y la manera en que todos hemos decidido todos sin ver el vídeo sin saber lo que ha pasado sin estudiar las circunstancias hemos decidido no solo que es agresión que es violación que ni siquiera estaba en el código penal que además se quitó del código penal en una reforma progresista y y yo lo que creo que lo que se ha demostrado es que la justicia hace su trabajo que los jueces tienen sus criterios que hay tribunales superiores que estudian no ya la prueba sino la valoración de la prueba que hace el tribunal competente y entonces yo de aquí sacaría tres lecciones una que el que la hace la paga de verdad que no podemos permitir ni siquiera bromas como esa como lo de que la única relación segura va a ser la prostitución porque además es de una imbecilidad que no se da cuenta que tú te llevas a una prostituta a la que contratas un servicio y sale diciendo que dijo no que la prostituta también tiene derecho a decir que no no quiere decir que no es no cuidado o sea que esto es otra cosa y que lo que tenemos que hacer es que de este caso y de esos que has mencionado hacer una misma valoración un mismo aviso de peligro para las mujeres y una misma demanda de justicia hoy perdona es que hoy ha sido la noticia de que el rey de la burundanga ha sido detenido por decimoquinta vez en dos años y el rey de la burundanga no es solo un ladrón es también un violador claro porque la burundanga la utilizará porque la utiliza voy a introducir un tema que se está preguntando mucha gente y os vais pensando porque lo has puesto tú en liza tiene que ver con eso con la prisión permanente revisable y mucha gente y yo mismo me lo pregunto porque la gente progresista o de izquierdas no está de acuerdo y la gente derecha sí es muy sencillo es una pregunta muy sencilla pero me gustaría saberla que está en la mente de todos 15 años no sé si quieres valorar la sentencia no vamos a ver y a ese punto de la reforma porque esto está sentando hay un antes y un después yo quería hacer una consideración general que además en este tema yo aseguro que va a ser la única vez que voy a intervenir porque me parece que este es un tema suficientemente delicado para que en una tertulia como esta donde ninguno de los que estamos aquí presentes de los seis que estamos aquí sentados hemos estado presente ni en el juicio inicial que hubo en la audiencia provincial de Navarra ni en el que ha habido ahora en el Tribunal Supremo podamos opinar con la ligereza que lo ha hecho el juez sancionado Serrano que con una libertad que yo estoy convencido que vamos no sé si se habrá leído la sentencia pero desde luego no ha estado presente en los debates estoy seguro de que se ha leído y de que me parece incluso más grave si se ha leído que ese tipo de declaraciones creo que hay veces que tratamos los temas con una frivolidad en general que es bastante preocupante y este es un tema muy serio y muy grave y muy grave y desde que se produjo la primera sentencia de la audiencia provincial de Navarra en el año 2016 ahora pues hemos visto en la televisión 40.000 cosas que son muy desagradables y fundamentalmente son desagradables para quienes lo han tenido que sufrir que son en este caso la chica agredida en aquel caso donde se ha visto sometida a una cantidad de comentarios por parte de todos los sitios de los programas estos de los realities que hay en la televisión y que no digo que sean los culpables porque evidentemente la manada la componían que la componían y fueron los que cometieron ese delito y un delito que considero que es gravísimo gravísimo y que tiene que caer sobre ellos igual que ha caído ahora el peso máximo de la ley que por cierto no ha sido el máximo el que ha caído porque según lo que sí que he podido leer existía la posibilidad lo que pasa es que ninguna de las acusaciones lo pedía de pedir 10 porque eran 10 delitos no uno 9 10 delitos a 15 años cada uno podrían haberlo condenado a 150 años a cada uno bueno 100.000 euros a la víctima alejamiento por parte de los 5 sí pero bueno eso no deja de ser sucedáneos que hay alrededor pero lo importante es que esta gente no tenga la posibilidad de volver a cometer este tipo de delitos y el ministerio ya tiene durante el proyecto José Miguel el ministerio puso en marcha un comité de expertos para modificar el código penal y que este delito quedara muy claramente definido en el código penal y creo que eso está realizado está preparado para hacer esa esa modificación y por lo tanto se llevará de hecho lo que pido es que con este tipo de cosas pues no frivolicemos porque son no estamos nadie frivolizando pero sabe lo que pasa que lo que sí que ha dicho Iñaki que este caso de las violaciones que ha habido que existen de menores en Cataluña en Castilla-La Mancha ha habido algo brutal menores violados y menores llorando y hombres y chicos que han violado y que ahí están y que bueno también la justicia supongo que tendrá que tendrá que decir algo a esto bueno David teleciudadanos vuestra postura en esto siempre respetamos las decisiones judiciales pero jamás en este caso las celebramos y esperamos y nos alegramos de que el Tribunal Supremo haya dictado esta sentencia y que todo el peso de la ley caiga sobre estos violadores creemos que se debe propiciar esa reforma del código penal yo creo que aunque sí que es cierto y coincido con José Miguel que quizá ha habido demasiado foco mediático con este asunto y eso hilando con lo que decía Iñaki sabemos que cuando se pone demasiado foco mediático incluso con con personas deleznables como son estos cinco chicos muchas veces salen imitadores y en este caso lo hemos visto efectivamente en este caso lo hemos visto había admiradores de había admiradores del asesino de la katana por ejemplo que tenía dos chicas que le escribían a la cárcel y demás muchas veces el poner demasiado en la televisión a alguien aunque sea por unos hechos deleznables puede crearle admiradores entonces habría que regular un poquito que no se pusiera tanto foco mediático en ello y que se deje a los tribunales actuar pero sí que es cierto que también eso ha generado un debate social que esa es la parte positiva una respuesta a la sociedad que ha conseguido que estas situaciones que quizá no tenían la respuesta suficiente en el código penal pasen a la agenda mediática pasen a la agenda pública y ahora ya están en la agenda política con esta reforma pero cuidado con esto también que es un tema muy serio porque estamos usando el código penal y como decía José Miguel hay un comité de expertos espero que no se intente trasladar esloganes al código penal porque nos podemos encontrar luego con lagunas con conceptos jurídicos indeterminados y que pueden ser muy peligrosos hay muchos medios de comunicación y siento decirlo así no somos corporativistas en este caso recordamos el caso de esta chica de Alcalá que había decidido quitarse la vida por el vídeo bueno es que los medios de comunicación los medios perdona los medios de comunicación muchos de ellos ya estaban deseando tener hasta las imágenes pero es que aparte donde está esa donde está la ley de protección de datos si se ha dicho el nombre de esa señora si se está y además los medios de comunicación están diciendo todo lo que se hizo en ese portal de estos señores se está publicando ya bastante ha dicho José Miguel que está sufriendo esta chica que no sabemos en qué condiciones terminará después de toda esta historia espero un momentito que es que me acaba de mandar Ricardo Barreda un mensaje de un tenemos un teléfono siempre al que ustedes un whatsapp al que se pueden dirigir una nota de audio siempre está a su disposición aquí le tiene mire aquí está bueno pues a este whatsapp ha escrito un espectador del Braserillo que dice hola soy un profesional autónomo y fiel seguidor del Braserillo quiero denunciar lo que me ha pasado con la tesorería general de la seguridad social de Toledo tras llamar durante tres días al teléfono de este servicio público y en vista de que tras más de 30 llamadas a distintas horas siempre por la mañana que no contestaban decidí llamar al instituto de la seguridad social de Toledo hay un funcionario al que le he preguntado cómo solucionar mi problema me ha afirmado que en la tesorería no contestan al teléfono porque todo el mundo llama para lo mismo y se pregunta este espectador que dice que me persone las oficinas que no necesito cita previa me gustaría saber qué opinan los políticos y periodistas que van a su programa sobre esa actitud debo contestar las llamadas de no contestar las llamadas de los contribuyentes muchas gracias y gracias también por enviarnos que acaba de llegar ahora mismo esta noche que está llamando 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 y que le han dicho no llame porque no le van a contestar los funcionarios y que le ha contestado entonces ha llamado otro departamento parece ser que se ha tirado para solucionar durante muchísimo tiempo un montón de mañanas llamando por teléfono ha llamado no a la tesorería sino a la seguridad y dice mire usted los funcionarios que están allí mis compañeros no cogen porque siempre llama la gente para lo mismo pero que de que estamos hablando es para comprobar si es verdad bueno es un espectador que no creo que quiera perder tiempo esta noche a ver hay una especie de servicios en otras organizaciones públicas yo soy autónomo y yo creo que cualquier persona yo soy autónomo y empleado público o sea que yo soy un trabajador autónomo es lo de menos y yo creo que esto nos ha pasado a todos y alguna vez yo algún compañero cuando he estado trabajando en el sector público que me he encontrado alguno así porque los hay por desgracia se ha dicho de oye que tú eres funcionario estas siete horas y media al día o siete horas al día pero luego fuera es un ciudadano normal y me imagino que querrás que te atiendan bien me gustaría saber que opinan ustedes sobre esa actitud de no contestar las llamadas de los contribuyentes y lo que dice es que ha llamado al Instituto de la Seguridad Social donde un funcionario al que le ha preguntado cómo solucionar su problema le ha afirmado que en la tesorería de Toledo no contestan al teléfono porque textualmente todo el mundo llama para lo mismo y están cansados yo creo yo creo que 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 tiene que hacer muchas veces volvemos a hacer como ciudadano para ver si se encuentra esos casos yo quería solamente un segundo te lo iba a comentar porque se ha comentado algo importante Javier yo quería un poco ponerlo en la mesa porque claro efectivamente la presunción de inocencia de la que has hecho yo estoy totalmente de acuerdo contigo es que es algo clave no choca un poco a veces con la presión social quiero decir la presión social efectivamente que tú planteabas también de personas que somos gente que claro te indignas ante una situación y tú das tu opinión si me desear una son un millón pues hay una presión social pero eso efectivamente no afecta la presunción de inocencia eso repercute en la opinión de los jueces yo confío yo confío en los jueces yo confío en los jueces y en este caso los jueces han demostrado los jueces han demostrado que son inmunes a la presión social bueno no todo pero si hubieran sido pero si hubieran todo en todas las profesiones pero los jueces en Navarra en Pamplona en la audiencia cada uno ha expuesto su voto particular han tomado unas decisiones las han razonado en base a eso se ha valorado la prueba en el Supremo y ha razonado y lo razona y está expuesto a que vaya a la tribuna constitucional yo no hablo de este caso bueno yo solamente quería hacer un apuntar una cosa y es que el juez Serrano en su Twitter ha hecho un comunicado para aclarar todo este tipo de cosas el comunicado es un poco largo y yo creo que no lo voy a leer bueno pues dice que en ningún momento defiende a los miembros de la manada son unos machistas con los que de forma maliciosa se ha querido identificar a la población más joven y heterosexual española en algún caso en derecho se debe juzgar por lo que se hace y no por lo que una persona es o por lo que una imagen proyecta en la sociedad y luego ha hablado de lo que yo decía que es de la sentencia propiamente dicha y que puede tergiversarse y llevar a malos entendidos bueno es un comunicado que está en su Twitter cualquier persona lo puede ver y estar conforme o no pero que bueno que lo ha explicado digo la seguridad de tener las relaciones con prostitutas porque al final es lo que ha dicho bueno a ver él yo digo que ha hecho este comunicado está más de acuerdo con eso con el Twitter pero Daniel está más de acuerdo con eso con el Twitter 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 yo sí creo que a mí me gustaría que de este tema lo que planteáramos y lo que yo planteo a mi entorno siempre es a ver si de una vez empezamos a tener el concepto sociológico de la depredación es decir estamos educando o no educando a nuestros chavales ni a la gente los niños de 8 años están viendo películas porno en YouTube están viendo películas porno en Internet lo hablamos el otro día es demoledor esa noticia es demoledora pero el concepto de depredación cinco amigos tiene acceso a todo cinco amigos mayores de edad guapos con cierto dinero con cierta libertad en vez de salir a conocer gente a relacionarse salen a ver qué incauta como pasó en otras fiestas los mismos individuos con otras a qué incauta engañan con violación con violación o sin violación pero salen a ver qué se comen a quién engañan es terrible a mí me parece terrible hablas con cualquier hablas con cualquier profesional de las emergencias por ejemplo y te cuentan barbaridades de las emergencias de las ambulancias sin ir más lejos en la provincia de Toledo en cualquier donde hay masificación de gente y te cuenta y dice es horroroso las niñas las niñas de 13 de 12 de 14 años botellón droga consumo de droga brutal eso lo sabéis lo sabéis todos lo que pasa que muchas veces no lo visibilizamos y no te digo nada de los niños pero claro hemos tratado aquí el tema del botellón hemos tratado el tema del tráfico de drogas cada día parece un chalé es que no hay un día en el que uno salga un chalé donde se está en época de crisis en una época importante de crisis se está cultivando marihuana cannabis y todo este pero déjame matizar una cosa tú puedes tener 300 niñas 300 niños con las hormonas a 100 por hora con botellón y en libertad sí pero hay uno malo eso está claro pero tú no puedes pero luego puedes salir pero tú puedes salir alguien de 35 o 40 años a depredar o sea es terrible la pena tiene que ser dura para el que hace por supuesto y aunque hubieran salido inocentes son unos canallas o sea aunque hayan salido inocentes son malas personas a ver señores que tengo otra noticia que le va a venir también bien conocerla muchos habitantes de la provincia de Toledo desde donde hacemos este programa porque la Guardia Civil ha detenido a un individuo de 26 años por ser el presunto autor de 28 delitos 8 robos cometidos en viviendas de localidades de la provincia de Toledo o sea el tío ha actuado en muchos sitios de la provincia de Toledo en yuncos en yeles en illescas en esquivias donde se estaban presentando numerosas denuncias por robo los agentes de la Guardia Civil después de la investigación comprobaban que los hurtos los robos eran muy similares con fuerza destrozando puertas y ventanas y que los efectos sustraídos pues también eran similares joyas, dinero, dispositivos material informático diverso el motín por valor de 84.000 euros se le ha detenido 28 delitos pero es que lo malo es que este señor tiene muchísimos antecedentes delictivos antes ha sido puesto a disposición en el juzgado de Illescas y bueno es una noticia que por lo menos van a poder ustedes dormir tranquilos unos días la inseguridad que hay en la sagra es impresionante en toda la seguridad yo no soy en seguridad de delitos de hurtos el problema de convivencia y ahora por ejemplo antes de lo de la diputación del voto Luis me decía que en Sevillo tienen problemas de convivencia por determinados comportamientos en la piscina tiene que ver en la sala y de cantidad y yo a lo que es un problema y que no hay no hay suficientes efectivos de policía tiene mucho que ver una población grandísima como se enseña conozco de primera mano por la noche se enseña el Quiñón que es todo junto había dos policías y no hay centralita o sea yo es que conozco personalmente lo que trabajaba y mientras estaba interviniendo en una reyerta en una discoteca estaba cogiendo el teléfono con la otra mano porque para otro sitio al que tenía que ir tiene mucho que ver eso con ser población en limítrofe la vía de escape es importante pero digo Alcala de Henares y Torrejón es decir vivimos en las afueras pero operamos por la noche tiene mucho que ver eso y tiene mucho que ver la reducción que ha habido en las plantillas tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional y otra cosa más ya que hablamos en este contexto ya para terminar sobre la violencia en el ámbito de las mujeres quiero hacer una alusión a algo que ocurrió la pasada semana en este programa aquí se dicen muchas cosas se escuchan muchas opiniones y no todo el mundo es el dueño de sus palabras o se pueden otorgar a quien no las ha dicho manteniendo además que aquí todo el mundo puede opinar de la manera que quiera y libremente viene a raíz de las opiniones sobre violencia de género y con la presencia de Guadalupe Martín del Partido Socialista la pasada semana que se ha sentido ofendida por un comentario que ella achaca a ti a Daniel Arias de Vox y que no fue así el comentario lo hizo Alejandro Ruiz pero tampoco en el contexto que decía Guadalupe aquí estaba el coordinador regional de Ciudadanos en el contexto del asunto de violencia de género alguien dijo o Guadalupe interpretó que alguien había dicho que es un asunto que es una tontería o una chorrada acusando en la red social Facebook en el perfil de Guadalupe de nuestra tertuliana a Daniel Arias de haberlo dicho cuando no fue así Daniel no fuiste tú vamos a comprobarlo tenemos las imágenes nosotros no compramos que no compramos mercancía yo entiendo que políticamente yo entiendo que políticamente yo entiendo que políticamente a ti te viene bien decir que nosotros somos bien la ultraizquierda para ver si algún despistado os vota que me parece muy bien pero no os creáis vuestras propias mentiras porque así empezó el Partido Popular y mira cómo han terminado aunque vosotros todavía no habéis empezado no hemos comprado ninguna ideología de nadie eso es una terminología demagógica que os gusta utilizar pero que realmente no dice nada o sea nadie compra ideologías en cuanto a la ley de memoria histórica mira yo tengo el mal vicio será porque soy abogado de cumplir la ley oye y si a alguien no le gusta una ley oye el Partido Popular tuvo mayoría absoluta y no la derogó ni la tocó ni hizo absolutamente nada si hay una ley hay que cumplirla punto final yo entendía que vosotros si había una ley había que cumplirla en cuanto a otros temas mira nosotros no hemos comprado ninguna idea ni de la ideología de género ni de chorradas a ver ni de ideología de género ni de chorradas no no ha querido Alejandro ni quiso a Alejandro Ruiz mezclar chorrada con ideología de género estaba hablando en un contexto y está claro pero a Daniel no lo dijiste tú fue Alejandro y bueno está bastante enfadada Guadalupe que decía que había que recordar que recordar a este chico de las familias castigadas más de mil mujeres muertas este chico inculto e insensible se llama Daniel y es el coordinador regional de Vox pues no Guadalupe y además tendrá esa oportunidad también de rectificarlo porque lo hemos visto no fue él pero tampoco Alejandro Ruiz dijo eso y estaba hablando en un contexto bueno señores vamos a hablar de una empresa semipública ¿qué es una empresa semipública? está claro la botella de agua como su propio nombre indica pero al 50% capital privado eso lo tendrán que definir yo conozco me imagino que es lo mismo que conocemos todos los que estamos aquí un anuncio que hizo ayer el presidente en un acto que tuvo en Toledo donde dijo que en la sesión de investidura que se va a producir además tú lo sabrás la semana que viene la semana próxima hará una oferta en cuanto a los grupos políticos en cuanto a la creación de esa empresa pues espera un momentito después de la publicidad lo abordamos enseguida aquí en El Bracerillo bueno señores seguimos estamos en directo ya Iñaki la gente llama para decir señor Olmedo que se le ha olvidado preguntar lo de la prisión permanente revisable ¿por qué la gente de izquierda o mayoritariamente de izquierdas o progresista o de no sé de ideas un poquito más progresistas como digo repito y reitero ¿no están de acuerdo con la prisión permanente revisable y a mi derecha sí? en mi caso concreto yo no tengo nada claro que tenga eso que ver con si soy de izquierda ¿crees que no es una medida de reinserción? yo lo que me pasa es que no me gusta nada de las cosas permanentes no me gustan ni los tatuajes fíjate lo que te digo nada permanente me gusta porque yo quiero tener la posibilidad de revisar las cosas pero no cuando ya hayan pasado 40 años buena filosofía entonces lo que creo es que a ver yo no sé estar en la cárcel parece que que es que debe ser algo en fin que no tiene mayor importancia pero tú sabes lo que es estar 30 años en la cárcel o 40 eso es una barbaridad eso es muchísimo tiempo ¿cómo vas a tener alguien 50 años? entró con 20 y sale con 75 eso es una locura eso no me parece razonable no es más no es más que y los asesinos y dices la derecha yo hombre dice la derecha menos a Javier que al pobre hoy le hemos hecho aquí un trasvase del tajo segura se refiere a vosotros dos decidlo vosotros no 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 me refiero a ideas más conservadoras y a ideas más progresistas no sé por qué yo quiero que la gente que la gente pague sus crímenes claro que quiero que pague sus crímenes pero hombre es que tiene que haber pero tú sabes los casos que ha habido aquí que no vamos a recordar ni tampoco vamos a decir los nombres de pobres niñas que han sido asesinadas por señores que habían asesinado antes y que lo han vuelto a intentar y que ellos mismos dicen que no se van a reinsertar en la sociedad una cosa no es una tontería me acabo de acordar hoy es 25 de junio hace 36 años y Javier seguro que se acuerda hace 36 años en el año 83 con el partido socialista que llevaba poco tiempo en el gobierno se retiró del código penal el garrote vil el garrote vil es decir hasta el año 83 otras cosas que no se aplicara hasta el último esfuerzo en el año 74 estaba Iñaki la pregunta es muy sencilla es una locura porque hay gente que está a favor de la de la prisión permanente revisable y hay otra gente que no y además la gente sabe que sabe perfectamente y no estoy mintiendo ni estoy inventándome nada que ciertamente en bancadas más de izquierda aunque yo creo que tu caso es absolutamente también personal yo es que lo he dicho en una reunión de mi grupo parlamentario cuando estaba en el congreso de los diputados yo estoy en contra de la cadena perpetua y estoy a favor de la prisión permanente revisable porque creo el concepto que aparece en la constitución en cuanto que la cárcel debe ser rehabilitadora de la gente si alguien de verdad de verdad no algunos casos que hemos conocido porque un juez ha dicho en contra de los criterios de los técnicos que fulanito puede salir de permiso sino de verdad se ha rehabilitado puede tener la posibilidad de y los hay efectivamente claro que los hay para eso hay profesionales que se dedican a eso lo que no puede ser es que los profesionales digan que esto es blanco y vaya un juez que no tiene ni idea de por donde van los tiros y diga que no que esto no es blanco que esto es negro y este señor puede salir a la calle muchos de Marbella nos encontramos con sorpresas como las que nos hemos encontrado del saqueo de Marbella muchos que estuvieron en la cárcel que ingresaron salieron y no han vuelto a meter la mano no han vuelto a meter la mano y una de las cosas ayudará a juez y la señora pero se cuidará muy mucho la señora Pantoja de hacer alguna perrería por la que la metieron en Villa Cantador si el tema es simplemente revisable lo hemos dicho en algún momento no se puede legislar en caliente la sociedad tiene pasiones los individuos tenemos pasiones el legislador el poder legislativo no debe dejarse llevar por esas pasiones evidentemente cuando salen casos execrables delitos sobre todo relacionados con abusos sexuales a niños o niñas etcétera vuelva a salir el debate evidentemente el debate está en la calle y creo que el poder legislativo debe ser consciente y ser permeable a esa inquietud de la sociedad pero no podemos legislar en caliente porque sí que es cierto que si vemos los datos tenemos menores datos de delincuencia y menores datos de determinados delitos por ejemplo de violaciones que en el resto de la Unión Europea entonces porque haya una determinada manifestación no quiere decir que algo tenga que estar ya impreso en el ordenamiento jurídico pero sí que tiene que haber un debate nosotros lo que creemos es que tiene que haber un cumplimiento íntegro de las penas y se tienen que endurecer los beneficios penitenciarios para que determinados delincuentes no salgan a la calle mucho antes de lo que deban pero que tampoco descartamos que tenga que haber ese debate un debate sosegado sin pasiones y sin estar pendientes al titular del periódico de cada día para hablar de algo tan serio como la prisión permanente revisable pues Vox sí que ha banderado y además en la campaña yo estoy totalmente de acuerdo con él no estamos a favor de la cadena perpetua pero sí de la prisión permanente revisable y sobre todo por una cosa cuando uno legisla y cuando uno endurece o no las penas tiene que tener en cuenta y ponerse en todas las posiciones nos ponemos ahora mismo pues Iñaki ha hablado de la persona que entra a la cárcel es verdad hay que ponerse en esa tesitura pero también de la víctima de la familia de la víctima y luego cuando uno habla de cadena perpetua o de cadena permanente revisable es que cuando se pone algo de ello hay que ver lo ejemplarizante que es es como medida disquisoria o sea no es solamente a la persona a la que tú le estás poniendo la pena sino también lo que evitas después también eso no es cierto no funciona como que no funciona vamos si vamos a la pena de muerte desde luego en Estados Unidos que es uno de los países con mayores criminalidad no 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 he expresado bien a lo mejor y existe pena de muerte en muchos de Estados Unidos el efecto de Estados Unidos ya está demostrado que no 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 funciona no sé si me he expresado bien si tú endureces la pena lo que nosotros entendemos es que primero esas personas no salen y no reinciden que no solamente que no sean seguros es que no reinciden sino que sí que puede surgir como medida y reinciden y lo sigue siendo eso es lo que estoy diciendo que España es uno de los países más seguros de la Unión Europea eso es verdad pero le estamos hablando de la reincidencia pero no hay pero salen y reinciden eso es lo que estamos intentando evitar y luego con unas penas mayores es posible la pena tiene tres efectos una es la disuasión evidentemente otra es la rehabilitación como decía José Miguel pero no son tienen que ser los tres efectos que tengan ahí una rehabilitación y que sea una persona que sea inocua a la sociedad es decir le mantenemos en prisión para que sea inocua a la sociedad se tiene que cumplir pero no solo el de la asociación perdona Javier yo creo que de todas maneras mucha gente no tenemos muy claro realmente por qué no lo tenemos estudiado pero el ejemplo lo tiene es muy claro es decir tú porque estás en contra de la pena dice porque yo estoy en contra de la cadena perpetua y tú porque estás a favor porque estoy en contra de la cadena perpetua quiere decir que confundimos Javier tú que sí que eres muy analista en eso ya más que te fijas por qué en la progresía yo creo que es porque en España tenemos un nivel de confrontación política hasta tal punto que las cosas que las cosas son según nos vienen bien quiere decir esto es un juego de la manada por ejemplo la manada qué tiene que ver la pena revisable con la condena de la manada nada por qué sale porque de repente a Vox en este caso le viene muy bien decir claro si lo que yo defiendo es la pena revisable aquí este es el tema donde tendría que actuar o viceversa porque no reinciden porque no son reincidentes no, no, no vamos a ver si 15 años de condena si 15 años de condena o 10 años de condena te parecen poco disuasorio es decir no tiene nada que ver estamos hablando de la magnitud de los delitos del cumplimiento de la pena y de cómo tenemos que esquivar el tema de que la pena no es una manera de cobrarse venganza vamos a quedarnos con un tema más cercano ayer conocíamos la idea del presidente además que tenemos ya titulares solo titulares yo voy a pedir simplemente un minuto para cada uno la idea del presidente en funciones de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje que proponía la creación de una empresa semipública en la que puedan participar o colaborar las entidades del tercer sector para la gestión de los contratos de los servicios sociales que se prestan en la región de hecho Paje anunció que en el debate de investidura que tendrá lugar la semana que viene los días 2 y 3 de julio en las cortes regionales va a presentar este proyecto que va a hondar en ese modelo de colaboración público-privada que aboga por estrechar la colaboración con el sector privado en la prestación de estos servicios públicos Javier a ver un minuto para cada uno ¿vale? no hablamos de privatizar hablamos de una colaboración entre las empresas del tercer sector esas empresas que se dedican a atender a gente con Alzheimer discapacitados las residencias de la tercera edad los ancianos de nuestra región es decir tampoco va a haber un ahorro pero es una colaboración público-privada ¿en qué se beneficia Castilla-La Mancha? primero vamos primero hay que concretarlo pero yo creo que lo que se beneficia primero es en una mejor gestión de los contratos y supongo también de las subvenciones que llevan aparejados y de las aportaciones de la administración que es un problema que en esta legislatura ha costado mucho ordenar conseguir que las entidades del tercer sector cobren los convenios en tiempo y forma era fundamental había residencias de ancianos que estaban comiendo de la caridad del panadero del pueblo es decir primero se ha puesto orden y ahora se ha visto que la ley del tercer sector que quiere ordenar contempla la posibilidad de que las entidades porque esto no es que venga el Banco Bilbao Vizcaya a gestionar que las entidades que tienen un carácter privado aunque son de interés público y la administración puedan generar una empresa de gestión de contratos que agilice Iñaki muy rápidamente ¿qué piensas? a ti no te gusta eso de ser público no, no, no lo que iba a comentar es que Pagé ha inventado ahora en este terreno concretamente la bicicleta porque la Joy Inventure la Joy Inventure que se ha llevado toda la vida la empresa mixta de lo privado y lo público existe desde hace mucho ahora bien a mí el único la única cuestión que me preocupa un poco es a ver esto en qué termina porque puede ser que al final estemos decidiendo que con dinero público se subvencionen no sé de qué forma me da miedo la selectividad de la elección que se esté subvencionando a NGs y a unas sí y a otras no a unas más a otras menos y con qué criterio porque al final puede ser un criterio político discutible o NGs o empresas dedicadas específicamente el tercer sector llámalo como tú quieras porque es que hay muchas ONGs que se acaban siendo yo fíjate por primera vez empiezo a ver que David a ver David entiende lo que digo es que a ver si esto es yo me retrodigo un poco a la campaña electoral se mete a mediados de mayo a toda prisa la ley de tercer sector de acción social de que hacía la mancha no es tan directa en el consejo consultivo simplemente porque hacía falta un anuncio electoral que le viniera bien de cara al 27 de mayo venimos con otro anuncio que se han medido las palabras de forma milimétrica estoy seguro para que no se hable de privatización y de externalización de servicios y es de lo que estamos hablando porque estamos hablando de contratos de servicios no estamos hablando de subvenciones y aquí hay que hablar de muchas cosas esa empresa sin pública ¿qué es? ¿cuánto capital público? ¿cuánto capital privado? ¿va a ser un chiringuito político en el que toda entidad que levante la mano entra o va a ser las que yo quiero simplemente? ¿van a ser contratos de servicios? sí, la legislación de contratos de sector público la que ha transportado la directiva de 2014 prevé digamos una regulación especial para este tipo de como hablan de servicios a las personas educativos sanitarios, sociales etcétera a ver si nos vamos a pasar de frenada y nos viene la Unión Europea a tirar de las orejas y al final la fiesta de paja la pagamos todos entonces aquí hay que ver muchas cosas y cuando esto deje de ser un titular y empiece a coger cuerpo lo veremos porque en el anteproyecto de la ley de tercer sector no está Daniel, muy rápidamente por favor rápido yo cuando se habla de empresa semipública o empresa pública para mí es como lo de socioliberal o barcelo madridista o sea es algo que no me cuadra bien no es normal bueno yo digo lo siguiente claramente si esto va a servir para que tengan preponderancia las entidades privadas que conocen el sector bien que están trabajando día a día en ese sector y que simplemente va a ser para coordinarlas bien o para agilizar el trabajo que puedan realizar bueno pues había que ver como hizo David luego en que se materializa ahora si va a servir para una empresa si otra no y al final convertirse y me alegro que lo haya dicho él pero normalmente lo utilizamos nosotros en un chiringuito en colocar en más gasto público y en menos eficiencia pues evidentemente pues no no estamos de acuerdo Camacho yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho con lo que ha dicho Javier hasta ahora se venía funcionando de una manera ha habido que ordenar todo todo ese sector muy complejo muy complejo y que por lo tanto yo lo que espero es que haya una definición de cómo va a ser porque efectivamente tenemos un anuncio que ha realizado el presidente ayer creo recordar que fue bueno vamos a ver cómo se concreta todo esto pero fundamentalmente es para la maquinaria de la administración que normalmente es muy lenta pues tener otros mecanismos para poder llevar adelante algo tan complejo como es la ayuda a las personas que más lo necesitan tan sencillo como eso estamos hablando el proyecto de ley ha pasado ya veinte de los procesos previos que necesita que es el que nos va a volver atrás ahora porque ahí no está la empresa la empresa semipública se tiene que crear por norma de rango de ley se va a meter pero se va a meter ahí en el proyecto de ley la colaboración público-privada pero eso puede ser un concierto puede ser una subvención la ley no está creada y una entidad de estas características que se integraría en el sector público-regional requiere norma de rango de ley entonces ¿qué hacemos? sacamos ahora la ley del tercer sector de acción social del anteproyecto otra vez para atrás para incluir un título lo que necesitamos ¿dónde está destinado? ¿no me muero? ¿para lo que necesito? bueno, pues a señores lo que necesitamos es que los discapacitados perdón no es la palabra exacta ya es que es personas diversidad funcional a ver bueno, hay diferentes ustedes saben que pero sí, vamos a ver esa es la neodengua saben ustedes que nos están viendo que tenemos todo el respeto del mundo y todo a toda esta serie de personas que son ciudadanos como nosotros y que están absolutamente capacitados también muchos de ellos para realizar incluso este trabajo que yo no me pierdo el programa del langui y del otro que van a comer por ahí bueno, decía los ancianos las personas de la tercera edad que nunca han sabido cuál es la segunda edad pero la tercera edad tú y yo creo la segunda edad somos tú y yo la tercera edad todas las personas que lo necesiten que tengan un trato digno que tengan en esta región pues un servicio digno y que los que trabajan con esa gente que cobren y que tengan todas las garantías para luego ofrecer esos servicios sociales a la gente que le lleguen así que lo que sea privado público semipúblico pero que de verdad se trabaje por el bien de todos ahora tenéis tema en las cortes ya ahí tenéis un tema bueno señores simplemente para irnos ya del todo hay muchos hombres aquí somos bastantes hombres realizadores y demás pero ayer vimos un partido de mujeres y tú eres entrenador de fútbol esto es un boom ya esto es imparable esto es imparable además se ven los también soy profesor y se ven los colegios antes yo me acuerdo cuando yo doy educación física además y cuando estabas dando fútbol las chicas se retraían mucho o no querían cada vez son más las chicas que con naturalidad juegan y la verdad es que es imparable y también ha respetado a todo el equipo no será que el Madrid ha dicho entramos en esto y esto va para adelante Florentino no se debe tomar un euro no apunta ha fichado el equipo tacón se llama el equipo tacón a mí lo que más me gusta del fútbol es cuando baraja las fichas sí 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 no el equipo tacón Sandra la chica que lo creó estudió con ellos en base de gestión deportiva y el proyecto suyo del fin de máster era crear el equipo deportivo del Real Madrid esto está en el año 2012 efectivamente yo la conozco y al final lo ha conseguido yo estoy seguro que al igual que 400.000 euros tiene la culpa que como decía que al final como somos los mejores del mundo mundial en deportes y en todas las disciplinas seguro que en el fútbol a Estados Unidos se la devolveremos señores pues hasta aquí el bracerillo de esta temporada llega el final de una temporada en la que hemos tenido de todo y todavía no ha acabado hemos tenido elecciones generales municipales autonómicas hemos vivido la constatación y el triunfo de García Paje y el PSOE en Castilla a la mancha el descenso en intención de voto de otros partidos la entrada de otros nuevos en el Parlamento regional y la salida de otros y en los ayuntamientos también y también hemos vivido analizado los asuntos que creemos son de su interés interés que nos han demostrado con extraordinaria audiencia en las noches de los martes en toda la provincia en la región y en otras zonas limítrofes de este programa que también se ve y que intentaremos atraer de nuevo a partir de la próxima temporada vamos a parar en el mes de julio y agosto damos descanso a toda la terna de grandes analistas y colaboradores ya les anuncio que los próximos bracerillos serán no solo con políticos sino con gente como usted trabajadores autónomos parados ciudadanos empresarios hombres mujeres y también jóvenes a los que vamos a invitar para que sea un reflejo este programa de la sociedad me comprometo a ello será el bracerillo el altavoz de todos los que quieran contar cosas que tengan un feliz verano Javier Semprun muchísimas gracias por haber estado con nosotros te espero la próxima temporada Daniel Ramos también muchísimas gracias sobre todo y te has estrenado bien porque te ha gustado te ha gustado me ha gustado aquí la verdad Daniel Arias y gracias por invitarme la verdad lo mismo te digo David muchísimas gracias a ti y a todos los compañeros de ciudadanos de vos a todos los que han pasado por aquí Camacho feliz verano Iñaki muchísimas gracias y tengan un feliz verano pero combatan la ola de calor poniéndose a la sombra y el bracerillo yo creo que hay que apagarlo en verano hay que encender el ventilador a principios de septiembre lo volveremos a encender aquí en su televisión de cercanía a todos los compañeros a todos los realizadores a los cámaras a todos los que han hecho posible este tiempo de televisión muchísimas gracias en nuestro abrazo a Richie que ha luchado con todos nosotros hasta entonces hasta después del verano que sean felices ¡Gracias! ¡Gracias!